Inicio la Expoferia de las Artesanías Yucatecas en el Parque de Santana de la Ciudad de Mérida, en el que los artesanos yucatecos podrán exhibir sus productos. Este evento es organizado por el Gobierno del Estado a través de la Casa de las Artesanías para apoyar a los yucatecos. Buscando que los artesanos pudieran tener ventas además de la Casa de las Artesanías y además de lo que se encargan por algunas tiendas que venden aquí en el municipio de Mérida, buscando que ellos puedan tener un mayor espacio en donde dar a conocer sus productos. La Expo se llevará a cabo del 30 de enero al 2 de febrero, donde estarán alrededor de 100 artesanos de los municipios de Mérida como Izamal, Valladolid, Ticul, Oshkuzcab, entre otros. De modo que la directora dijo que como éste se llevarán las exposiciones a otros lugares dentro y fuera del Estado. Esta es la primera del año. Van a haber tres en Santana, dos en Siglo XXI, uno en Izamal, uno en Ticul, y nos vamos a Durango, a Nuevo León, a Aguascalientes, también a Artesanos llevamos, y 10 fuera de Mérida. En la feria se exponen productos como bordados, hamacas, conservas, maderas talladas, blusas, por mencionar algunos. Peralta Chacón resaltó que este evento es también con el objetivo de que los yucatecos se identifiquen con su cultura. Con imágenes de Oscar Tepal para Comunique Informa, Dulce Serralta. ¡Gracias! ¡Gracias!